En este momento la selección mexicana termina su entrenamiento, lo hicieron a puerta cerrada a Toño, un día relajado para la selección mexicana, practicando con los jugadores que no han visto actividad, algunos de ellos se quedaron en el hotel de concentración para tratar de descansar, y de los cinco jugadores hay varias noticias, uno respecto a Guillermo Ochoa, va a ser papá y esto justifica a Toño el por qué tiene que viajar hacia Málaga inmediatamente. Hola Jorge, muchos saludos para Tosi. Sí, entrenó a la selección solamente los que no fueron titulares en el partido contra Ecuador, ellos todavía no regresan al hotel de concentración, los demás hicieron trabajo de gimnasio, y con el caso de Ochoa, que obviamente causa mucho ruido, Melitona Hernández llegó a las 4.15 de la tarde, él estaba en Veracruz, se entera este mismo día a las 12 de la madrugada, o sea a las 00 horas de este día, se entera que iba a entrar en sustitución en la convocatoria por Guillermo Ochoa, en un tema que lógicamente, a ver, el Piojo Herrera y González Iñarritu conocían, porque bueno, cuando ellos hacen la convocatoria, platican con cada uno de los jugadores, y sabían que la esposa de Memo Ochoa podía dar a luz en cualquiera de estos momentos, lo que pasa es que hay que entenderlo así, que ocurren momentos distintos, una cosa es la convocatoria, y otra cosa es la decisión del Piojo Herrera de poner de titular a Jesús Corona, y no a Memo Ochoa, entonces lo fueron monitoreando hasta que el tema no aguantó más, y ayer, después del partido, ya cuando iban en el camión del estadio Memorial Coliseum, Jorge, a su hotel de concentración, Guillermo Ochoa recibió la llamada de su casa y les dijo, señores, me tengo que regresar a Europa, González Iñarritu y el Piojo le dijeron, adelante, pues la familia es primero. Y en el caso del Tecatito Corona sigue con una molestia muscular, y por eso prefieren que se vaya con su club en Holanda para que se pueda recuperar, ya conocíamos el caso de Miguel Ayun, que tiene participación con el Watford el fin de semana, y también el caso de Héctor Herrera, quien tendrá actividad dentro de la Copa en Portugal.